¿Qué es lo que debemos buscar es establecer liderazgos claros en las instituciones regionales de manera que sepamos cuál es el camino que todos debemos seguir porque al final los problemas que la región tiene son comunes. En ese sentido necesitamos liderazgos más claros en las instituciones y América Central tiene ya 30 años de contar con una institucionalidad, por ejemplo, regional que es el SICA y el SICA, por ejemplo, debiera de tener una mejor coordinación interinstitucional entre sus agencias en la región. Eso todavía no lo logramos. Pero también tenemos el concurso de una serie de agencias externas y además las agencias de los gobiernos nacionales que requieren también establecer estos liderazgos y establecer lenguajes comunes. La mejor manera de tener un lenguaje común para entendernos es información. Información objetiva. Y cuando digo objetiva no solo es numérica. Es información levantada con rigor, cualitativa o cuantitativa, levantada con coherencia, que nos permita saber que estamos atendiendo a protocolos de recuperación del dato en el terreno que todos compartimos y que nos podemos poner de acuerdo sobre el problema, sobre sus soluciones. En este sentido, digamos, tener información nos va a permitir también coincidir en cuáles son las soluciones que debemos buscar. Los problemas especialmente de seguridad y los problemas de convivencia, los problemas de conflictividad social son sumamente complejos. No se pueden atender con intuiciones, con intuiciones inmediatas. Tienen que ser atendidos con un cuerpo de conocimiento, con un cuerpo de técnicas que solo la profesionalización de los cuerpos policiales, de las agencias de prevención, de la escuela misma para atender la conflictividad social nos puede permitir. En ese sentido, la profesionalización debe ir acompañada también de una dignificación mayor de todo aquel personal que se dedica precisamente a promover no solo la lucha contra el delito, sino la promoción de la convivencia pacífica. Voy a darle dos razones, quizás. En primer lugar, porque la seguridad ciudadana no es solo el delito, no es solo el crimen. Es todo aquello que coloca en fragilidad y en vulnerabilidad a las personas y a su forma de convivencia. Es aquello que nos lleva, si no lo resolvemos, a conflictividad social. Lo que nos lleva a violencia, aunque no necesariamente al crimen. Y en segundo lugar, porque la seguridad ciudadana tiene causas multidimensionales. Y por lo tanto, las soluciones en términos de política social y de política pública deben ser igualmente multidimensionales, atendiendo a todos aquellos factores similares o desiguales que concurren en la conformación de ese fenómeno al que le llamamos violencia, sea violencia social o sea violencia criminal. Esta es la razón por la cual efectivamente tiene que ser políticas públicas de carácter multidimensional. Gracias.